13 horas con 38 minutos, un grupo de padres fue excluido del Congreso Pedagógico que debe definir la modalidad educativa del 2021. Exigen consenso y aseguran que no aceptarán imposiciones. El representante de la Junta Escolar de Padres de Familia de Santa Cruz asegura que un grupo de Santa Cruz, Tarija y La Paz fueron excluidos del Encuentro Nacional Pedagógico que se lleva adelante en la sede de gobierno. Han hecho llegar las invitaciones a todos los representantes de las juntas departamentales, pero sin embargo los de protocolo no han dejado de ingresar, los motivos desconocemos. Pero no hay que ser tan sabio para darse cuenta, quieren tener ahí padres de familia, levanta mano, que apruebe la propuesta que seguramente ya lo tiene elaborado el ministro de educación. Nosotros le decimos desde los departamentos, no vamos a aceptar ninguna imposición, hemos hecho nuestras propuestas a nivel departamental y la vamos a hacer respetar. Por este motivo, Marcel Solís informó que viajó a la ciudad de La Paz para pedir que las determinaciones que se asuman en este evento surjan en consenso con los padres de los nueve departamentos. Todos los actores tenemos que estar presentes en esa reunión y no así de esa manera como usted está queriéndolo llevar. Caso contrario, la siguiente gestión estamos poniendo en duda, ni siquiera vamos a aprobar el tema de las clases virtuales, peor a distancia, porque sabemos que hasta la fecha no han elaborado las cartillas pedagógicas y ya estamos cerca del inicio de la gestión 2021. Intentamos contrastar la información con la dirección departamental de educación, sin embargo nos indicaron que sus representantes están en La Paz. Se espera que al finalizar este encuentro se defina si las clases serán semipresenciales o virtuales.